Hola amigos, bienvenidos a Tables World Recipes. Hoy les traemos un platillo muy clásico de las tapas españolas. Vamos a hacer una ensaladilla rusa. La historia de esta ensalada comenzó como la ensalada Olivier, por el chef Olivier que estaba trabajando en Moscú, y él era de descendencia franco-belga. Esta ensalada que llevaba papas, otras verduras, pescado o carne con huevo, y todo combinado con mayonesa. Ha evolucionado y se fue desde Rusia hasta Italia y en España, ahora es un clásico. Hoy les voy a enseñar cómo hacer una ensaladilla rusa tipo español, y vamos a hacer una mayonesa casera. Así que, ¡vamos a cocinar! Los ingredientes que vamos a necesitar son 4 papas, 2 zanahorias, 3 huevos, 2 latas de atún de 128 gramos, un frasco de aceitunas de 163 gramos, una bolsa de chícharos de 340 gramos, 4 pepinillos chicos, pimientos morrones para decorar, y sal y pimienta al gusto. Para nuestra mayonesa casera, vamos a necesitar un huevo, una taza de aceite de oliva, el jugo de medio limón amarillo, sal y pimienta al gusto. El primer paso, en una olla con agua, vamos a agregar nuestras papas, estas no las hemos pelado, así se quedan los almidones adentro. También vamos a agregar nuestras zanahorias que ya están peladas, vamos a prender el fuego, y cuando empiece a hervir, las vamos a dejar cocer por 20 minutos. En otra olla con agua, vamos a agregar nuestros 3 huevos, vamos a prender el fuego, y a partir de que empiece a hervir, vamos a contar 10 minutos, para tener un huevo duro perfecto. Después de los 10 minutos, vamos a sacar los huevos, y los vamos a poner en agua fría, para que se templen, y después poder pelarlos. Mientras esto pasa, vamos a preparar nuestra mayonesa casera. En un recipiente vamos a agregar un huevo, nuestra taza de aceite de oliva, vamos a sacar el jugo de medio limón amarillo, si no tienen limones amarillos, pueden usar limón verde, y nada más hay que calcular, sería como dos limones amarillos pequeños, o un limón grande. Agregaremos el jugo, y voy a agregar media cucharadita de sal, y media cucharadita de pimienta. Con una batidora de inmersión, la vamos a colocar al fondo del envase, y sin mover, vamos a empezar a licuar a velocidad baja. Esto para que se empiece a hacer la emulsión, de la mayonesa. Una vez que se sienta que la mayonesa está espesando, la podemos inclinar un poco, para que todo el aceite que queda arriba, se empiece a combinar. Y ya que empiece a espesar, la vamos a hacer con movimientos de arriba a abajo, sin salir de la mayonesa. Esto va a tomar unos minutos, y ya está lista nuestra mayonesa casera. Después de los 20 minutos, vamos a checar nuestras zanahorias y nuestras papas. Con un tenedor las voy a picar, y si entra y sale fácilmente, ya están listas y tiernas. Las vamos a remover de la olla, y de igual manera, vamos a checar nuestras papas. Estas también ya están listas. Así que también las vamos a sacar. En lo que nuestras papas y zanahorias están enfriando, es un momento perfecto para que le den suscribirse al canal. Si quieren recibir notificaciones cuando nuevos videos salen, denle click a la campanita. Al final de este video, no se olviden de darnos un me gusta, déjenos sus comentarios, y no se olviden de seguirnos en Facebook y en Instagram. Y ahora, vamos de regreso a lo que sigue. Ya que nuestras papas y zanahorias hayan enfriado un poco, vamos a pelar nuestras papas. Y ya una vez peladas, las vamos a cortar en cubos pequeños. Y ya que las tengamos cortadas, las vamos a agregar a otro bowl para combinar. De igual manera, vamos a cortar nuestras zanahorias, en cubos muy pequeños. Y las vamos a agregar con nuestras papas. En este momento, vamos a empezar a mezclar, y vamos a agregar sal y pimienta a nuestras papas y zanahorias. Las papas necesitan mucha sal. Y vamos a mezclar. Vamos a tomar nuestros huevos duros, y los vamos a cortar en trozos pequeños. También voy a tomar mis pepinillos pequeños, y los vamos a trozar. Ahora vamos a cortar nuestras aceitunas. Estas también las pueden comprar en frascos ya precortadas. A mí me gusta cortarlas. Ya que tengamos nuestras aceitunas, las vamos a agregar con nuestros pepinillos. Dejaremos unas aceitunas aparte para decorar. Ahora vamos a agregar nuestro atún a las papas y zanahorias. Nuestro huevo cocido. Nuestras aceitunas y pepinillos. Y nuestros chícharos. Estos chícharos yo los precocí. Si están usando congelados, caliéntelos antes de agregarlos a la ensalada. Vamos a mezclar todo muy bien. Y luego vamos a agregar nuestra mayonesa. No es necesario agregar toda. Es depende a su gusto. Y ahora vamos a mezclar todo muy bien para terminar nuestra ensaladilla rusa. Esto se ve muy bien. Y ahora vamos a emplatar. Voy a formar una montañita. Y después la voy a decorar con pimiento morrón y unas aceitunas. Y ya tenemos lista nuestra ensaladilla rusa. Se ve muy bien. Vamos a probarla. Todo. Quedó riquísima. Esa mayonesa casera está muy buena. Y si les gusta con un toque ajo, le pueden poner uno o dos dientes de ajo cuando la hagan. Una receta muy sencilla. Muy saludable. Inténtenla. Y nos vemos la que viene.